Sí. Hola, ¿qué tal amigos paisanos? Hoy nos encontramos en la UAR UNAM aquí en Jiquilpan, Michoacán. Vamos a hablar sobre las Jornadas de Historia de Occidente 2023, que hoy como tema es México y su frontera norte, relación histórica y cultural, el día 12 y 13 de octubre del 2023. Estamos con la encargada Lupita Ramos. Lupita, ¿nos puedes contar sobre este evento de las Jornadas de Occidente 2023? Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer el programa de las Jornadas, que este año, como bien decías, tiene como tema México y su frontera norte, relación histórica y cultural. Ustedes saben que cada año se elige un tema diferente y este año el tema de la frontera. Así que hay mucho que decir acerca de eso, no solo históricamente, sino culturalmente también. El programa está compuesto por 18 ponencias. Vienen 18 ponentes de diferentes instituciones de la República Mexicana. Por ejemplo, vienen del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, del Colegio de la Frontera Norte, del Colegio de Michoacán, del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los temas que se van a tratar aquí abarcan desde la época mesoamericana, empezando por las fronteras mesoamericanas que había entonces y luego ya entramos de lleno a la conformación de la frontera México-Estados Unidos. Los presentará una ponencia muy explicativa, muy bien en este sentido, la doctora Patricia Galeana. Ella hablará sobre cómo se formó lo que es la frontera con Estados Unidos. Y bueno, los temas son variados. Hay cuestiones sobre tratados que se han hecho entre México-Estados Unidos. Está también, por ejemplo, en cuestiones culturales. La influencia estadounidense en la exhibición de cine mudo en la región lagunera, que es ahí la región fronteriza. Y también sobre cuestión cultural se va a hablar, por ejemplo, de los murales que pintaron tres de los más grandes muralistas mexicanos que pintaron en Estados Unidos. Ellos son Orozco, Rivera y Siqueiros. Estos tres grandes pintores tienen sus murales allá y nos va a hablar sobre la experiencia de ellos cuando pintó estos murales. Se va a hablar también sobre todo el problema surgido por la expropiación petrolera, tanto en 1938 como sobre la reforma petrolera que hubo en 2013. Viene un investigador del Colegio de la Frontera Norte que nos va a hablar sobre una cosa interesantísima, que es un fenómeno que se da en la frontera, que es sobre estos estereotipos fronterizos que son los pochos, los chicanos, los pachucos y los cholos. Entonces, el programa abarca un sinfín de temas, todos interesantes. Acompáñenos, no hay ningún costo por asistir a las jornadas. Ustedes se presentan el jueves 12 a las 9.30 de la mañana. Habrá las inscripciones y enseguida la inauguración y empezamos con el programa. Esto termina el viernes 13 a las 19.30 horas. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas también nos acompañará y él cerrará el programa con una ponencia sobre tratado de aguas internacionales. Entonces, los esperamos. Ojalá que puedan acompañarnos. Esto está dirigido al público en general, a profesores, a estudiantes, a quien se interese en conocer un poco más de la historia y de la cultura. Pues, sin duda alguna son temas de relevancia para todos, porque nos muestran la cultura desde la creación, los murales, tantas cosas que son de interés para toda la población. Sí. No tanto que no estemos, bueno, estamos lejos de la frontera, pero llama mucho el interés, todo el impacto que va a tener o que tiene en estos tiempos los murales. Por supuesto. De cuándo se creó la frontera, por qué se creó. Sí. Y sobre todo, lo más importante para mí que menciona, los ponentes. Ah, sí. Gente especialista. Especialista. Que traen los datos reales, investigaciones reales, que no van a dejar una laguna en duda de todas las personas que estén interesadas sobre estos temas y que van a salir nutridos de información que les puede servir más adelante a los estudiantes, a los doctores y a todo el público en general. Fíjate que eso es muy importante porque las jornadas se trata no nada más de venir y escucharlos y aprender algunas cosas. Se trata, va mucho más allá. Es decir, si tú tienes una duda, lo rico de todo esto es que puedes preguntar. Puedes, no estás de acuerdo con lo que estás oyendo, puedes debatir. Se dan unas sesiones de preguntas y comentarios donde tú puedes pedir que se abunde más sobre determinado punto que quieras saber o puedes discutir. Si es que tú sabes que eso no es así, puedes discutir. Entonces, es muy rico porque de todo este debate y de las preguntas y de las respuestas, se aprende mucho más de solo estar escuchando. Entonces, es rico, es rico venir. Sin duda alguna es algo muy importante lo que menciona porque, aunque sean los ponentes, no quiere decir que ellos estén al 100% de acuerdo con los que van a tomar las ponencias, porque hay mucha gente letrada aquí en Jiquilpan y en sus alrededores que se pueden dedicar a investigar o tengan otros datos y lo bonito, como dices, es que se pongan a debatir y que se forme una discusión y que lleguen a algo nutrido para ambas partes. Pues agradecerle, Lupita, y extender la invitación a todas las personas que será el día 12 y 13 de octubre aquí en las instalaciones de la UAER en la UNAM. Así es, los esperamos. Muchas gracias. O sea, que nos acompañen.